1,200 metros, suena el timbre y en acción a los competidores rápidamente, Amaluki Memna, encabeza el pelotón, se despega por tres cuerpos, la segunda posición es batallada por dentro, Ozan Riden, afuera está Poliaga, más afuera está corriendo Man Overboard, luego le sigue Barzabas en el último puesto, está Kimmer, así recorren los primeros 400 metros de la competencia con Amaluki Memna en 22-2, el primer parcial domina por tres cuerpos, el segundo lugar lo busca por fuera el ejemplar Man Overboard, en el tercero Ozan Riden, la cuarta posición para Poliaga, en los últimos 500 metros de la competencia, Amaluki Memna le sigue enseñando el camino a sus contrincantes con ventaja de cuerpo y medio, Man Overboard, afuera en el segundo lugar, el tercero de Poliaga, entran a la recta de las decisiones, 45 flat, la media milla y sigue Amaluki Memna dominando por dos cuerpos, allá viene el ejemplar Ozan Riden que ahora pasa al frente, Ozan Riden pero tiene que soportar el paso de Kimmer, Ozan Riden domina por un cuerpo, Kimmer adentro para el segundo, se quedó corto Kimmer porque ganó el uno, Ozan Riden, segundo para Kimmer, la tercera posición batallada entre los ejemplares Man Overboard, también Poliaga, más atrás a Barça Baza y en las últimas posiciones Amaluki Memna. ¡Gracias! ¡Gracias!